Mi amor, mi vida hermosa, ¿cómo estás? Hola, toma Gracias, amor ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? De nada, amorcito ¿Qué me pasa? Me pasa que soy harta de traerte la comida todos los días ¿Hasta cuándo vas a seguir como albañil, Alberto? Tranquila, amorcito, esta situación ya va a cambiar, se va a mejorar pronto Gustavo, ven un momento Dígame, arquitecto, porque soy bueno ¿Ves a esos tortolitos de ahí? Así es Anda, ve y dile, no sé, a Alberto que te acompañe a hacer algo en el almacén Me gustaría quedarme con esa señorita Bye Como te digas Mi amor, tranquila, la situación va a mejorar Te prometo que esta situación va a cambiar, va a mejorar para bien, en serio Alberto, dice el jefe para que descargues algunos materiales Te espero, no demores Sí, sí, ya voy Amor, este, me tengo que ir, cuídate Ok Nos vemos, nos vemos en la noche, cuídate Hola, Marcela, ¿qué tal? Hola, arquitecto, ¿qué tal? ¿Usted sabía que yo soy el jefe de Alberto? Sí, perfectamente, ¿por qué lo dice? Ahorita yo estoy encargado de esa construcción y mucho más Y gracias a la alta demanda, pues, estoy necesitando un asistente Y como veo, pues, tú cumples con todos los requisitos Te estoy insinuando que yo debo trabajar con usted Claro Para mí Me parece buena oferta, pero ¿de cuánto estaríamos hablando? Porque mi esposo trabaja con usted y gana muy poco De eso no te preocupes Por ti, yo haría una sección Y obviamente, si te portas bien conmigo, te va a ir muy bien Bueno, está bien, pero déjeme pensarlo, está bien Ok, no te preocupes, espera Toma mi tarjeta Cuando deseas, llámame Y te sientas segura Normal, hazlo Y yo voy a contestar Ok, arquitecto Alberto, buenas tardes Directora, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas tardes Eh, ¿recuerdas el presupuesto y las listas que vimos ese día de las facturas? Ah, sí, sí, me acuerdo ¿Hay algo malo con ello? Pues estos últimos días, las facturas y boletas que me entregó el arquitecto Joaquín No se comparan en nada con las listas que vimos esa vez Mire, aquí están las facturas A ver, déjeme ver Sí, tienes razón Este, directora, yo tengo las facturas de las compras ¿Qué le parece si voy un momento y se las traigo? Sí, sería lo mejor, gracias Ya, con su permiso, disculpe Directora, aquí están las facturas que me pidió Gracias Directora, disculpe, con todo respeto Me he dado cuenta que el ingeniero Joaquín ha estado adulterando las facturas ¿Qué? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Es lamentable todo esto Alberto, me gusta la confianza que me das y la gran labor que has hecho en este trabajo Desde ahora quiero que estés tú a cargo de toda esta obra Y quiero que seas mi mano derecha ¿Su mano derecha, directora? Así es, Alberto Muchas gracias, directora Prometo esforzarme mucho a partir de ahora Alberto, un favor Sí, dígame Ve por el arquitecto Joaquín Dile que necesito hablar urgente con él Sí, enseguida voy, muchas gracias Hola, arquitecto, ¿cómo pasó? Claro, amor Tú sabes que siempre hay quien venía a esta oficina Muchas gracias, esto sí sabes cómo tratar a una mujer Obvio que sí Joaquín Joaquín, Alberto está sospechando lo nuestro Ya no sé qué hacer para pedirle el divorcio Haré de una mansión y me quiero quedar en ti Aunque esté harta de él No te preocupes Alberto no tiene por qué enterarse de esto ¿Me entiendes? Sí, está bien Arquitecto Joaquín Es Alberto ¿Quién es Alberto? Cállate, cállate, no hagas ruido No van a escuchar ¿Pero qué hago? ¿Dónde me escondo Joaquín? Ven, vamos ¿Dónde me escondo? Arquitecto Se encontrará ahí Arquitecto Joaquín ¿Está ocupado? Ven, vamos Quédate acá Cállate Ya, yo lo voy a solucionar No te preocupes Ok Yo voy ¿Está ocupado? ¿Está ocupado? Alberto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Bien, arquitecto La directora de obra lo está buscando Lo necesita urgente ¿La directora de obra? Sí, quiere conversar con usted Es algo urgente Ah, mire Ahí está viniendo Hola, arquitecto Joaquín Directora de obra Con su permiso Yo me voy a retirar No Tú te quedas ¿Podemos pasar? Sí, sí Claro Adelante Directora de obra Toma haciendo No Joaquín, ¿qué significa todo esto? ¿Esto? Por eso son bolitas y facturas Boletas y facturas Adulteradas Y esto lo vienes haciendo Desde que llegaste a la empresa Mira todo el trabajo Que tenemos retrasado Y los demás trabajadores ¿Dónde están? Directora, todo eso Tiene una explicación Los trabajadores Se van a llegar mañana Y si se trata sobre el tema De las boletas y facturas Si desea lo puedes contar De mi sueldo No Cállate Porque ya de aquí No vas a recibir Ni un solo centavo Porque escúchame bien Desde hoy Estás despedido Y tengo las pruebas suficientes Y los testigos Para denunciarte No, directora Usted no puede hacer eso Yo llevo trabajando años acá No me puedes Ya no más Porque ahora Mi mano derecha será Alberto ¿Qué? Su mano derecha Sabía que algún día Lo lograría ¿Qué ha hecho Alberto por esta empresa? Yo te traje todos los contratos Yo te ayudé a levantar Marcela Amor ¿Qué haces ahí? Vine a visitarte Y acá Y llegué Y toqué la puerta Y me choqué con la puerta ¿A visitarme? No mientas Marcela Estuviste ahí todo el tiempo No amor Esto confirma mis sospechas Has estado engañándome Las veces que has llegado tarde La ropa cara De la noche a la mañana Que has tenido Era por él No amorcito Yo sería incapaz de engañarte Te lo juro Alberto Arquitecto Joaquín Muchas gracias Por este futuro divorcio Bueno, bueno Ya mucho show, ¿no? Agarra tus cosas Y deme largas Que no tengo todo el día Así que tienes mucho dinero Y que no te faltaría trabajo Lo perdí todo Por tu culpa No molestes Es tu turno De que te vayas No quiero volver A verte nunca más Alberto Toma asiento Por favor Gracias Ay Dios mío Después de todo este suceso Solo quiero agradecerte Por cumplir muy bien tu trabajo Bien mía Agradecerle a usted, directora Me comentaste que tienes Estudios de arquitectura, ¿no? Sí, directora Bueno, entonces podrás Desenvolverte muy bien En este cargo Desde ahora Esta será tu nueva oficina Bienvenido, señor arquitecto Muchas gracias, directora En serio, se lo agradezco mucho Gracias a ti